Y en otras noticias, el estado financiero de Metrolínea es crítico, por eso la Contraloría del Departamento actuó y envió una carta al Contralor General. Los detalles en el siguiente informe. La Contraloría Municipal de Bucaramanga dio a conocer en un comunicado la delicada situación financiera que tiene Metrolínea. Se envió una carta al Contralor General informando sobre este estado económico y se pide la intervención al ente nacional. Encontramos que tiene deudas y sentencias y laudos arbitrales en contra que harían que si pagara con el capital que tiene actualmente, la misma entrara en liquidación inminente. Actualmente, los ingresos que tiene Metrolínea diariamente no dan abasto para los egresos operacionales. De esta forma, las deudas que afronta Metrolínea son millonarias. Se hace este requerimiento en el entendido de que allí hay recursos de más municipios del área metropolitana, cosa que es imposible por materia de competencia constitucional y legal que la Contraloría de Bucaramanga entre a vigilar. En época de pandemia, Metrolínea transporta cerca de 30.000 usuarios diarios. Antes, normalmente transportaba más de 110.000.